bueno, no desde el domingo hay gente escuchando porque si no lo leo un carajo desde el domingo que hicimos un viaje eterno eterno cuando venía manejando pensaba muchísimo cuando volvías si, cuando volvíamos pensaba muchísimo todo el tiempo en este programa de hoy y como una cuenta pendiente cuando vos estás inmensamente feliz completamente feliz pero que tenés algo que te pesa ¿bien? y creo que eso también habla bien de nosotros como hinchas y como nuestro ADN entonces creía importante para no equivocarme en lo que iba a decir de escribir unas palabras que me salieron de lo más profundo de mi corazón y que básicamente la quiero compartir con ustedes que son mi equipo de laburo y con los oyentes que estén hoy en día y si alguno después lo ve bienvenido también ¿no? así que voy a voy a a leerlo no es muy largo así que quédense tranquilos pero es parte de sacarme ese peso de encima necesitaba escribir estas palabras siento que si no lo hago el trabajo no está hecho necesito cerrar este pendiente creo que es meramente merecido que lo haga en este viaje a Asunción me pasaron algunas cosas que me marcaron para siempre ni que hablar de vivirlo con mi hijo como mi abuelo y mi padre lo hicieron conmigo pero quería compartirle uno y explicarle lo que me pasa estábamos con toda la delegación que viajamos haciendo algunas compras para la picante y su hermana y nos encontramos en el medio de un shopping enorme con Panchito Maciel con sus dos hijos vestidos completamente de racin sí los hizo enfermos de racin pero la historia no termina ahí de repente con Gantus después de hablar unas palabras les empezamos a cantar la famosa canción de ese equipo que nos alivió el alma a todos muchas gracias jugadores todos saben cómo siguen los que estamos acá los que están en el chat todos saben cómo sigue y de repente desde el primer piso del edificio se asomó roncino de otra parte del shopping se empezaron a sumar y la canción tomó fuerza se hizo un grito de agradecimiento increíble espontáneo cariñoso si ustedes pudieran ver la cara de los dos hijos de Maciel viendo eso el amor con el que miraban al padre entendiendo que evidentemente su papá nos había dado algo que nos cambió la vida esto es racing muchachos esto nos genera en cada momento pero no me quiero alejar del motivo original de estas líneas necesitaba compartir esto con ustedes porque no solo creo que corresponde creo que lo merece me crié rodeado de una familia que me enseñó muchísimo lo que significa el agradecer crecí rodeado de toda una familia racingista como ustedes a los que nos sale naturalmente agradecer está en nuestro ADN es nuestro hilo celeste de la misma manera que por aquellos días donde se hablaba de su llegada de nuestro humilde programa lo incentivamos de la misma manera que al otro día de la firma de su contrato habló con nosotros en puerta 10 y dijimos que venía a cerrar una grieta entre dos generaciones mierda si lo hizo ¿no? ¿Dariolo lo hizo? lo hizo yo claudiqué yo me dejé llevar por ese desequilibrio emocional que produce mi racing solo racing lo genera y me permití dudar de él dudé de su conducción claudiqué muchachos ni más ni menos por suerte este programa lo conducimos con otros dos enfermos que siempre lo vieron siempre lo sintieron darían un pulmón un riñón por él yo claudiqué no lo pude sostener y me siento en falta necesito Gustavo Adolfo Costas agradecerte por este campeonato por haber vuelto a despertar el más genuino de los amores que tenemos sos uno de los mejores de los nuestros pero sobre todo quiero pedirte perdón quiero pedirte disculpas por haber dudado de vos nunca como racingquista pero sí como líder me marcaste para toda la vida no por este título sino por entender que a veces hay que confiar en las personas como vos ciegamente ojalá te lleguen estas palabras que son de lo más sentido que pude haber escrito aplausos 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 aplausos